Es que no te escucho bien, estoy con los dos teléfonos. Sí, saludo a la señora Carregal. ¿Carregal o Carregal? Bueno, es lo mismo. Y a la mamá de Gonzalito, que tengo tiempo que le traigo. Hasta luego, Marisela. Mire, señora Nelly Van Haas. Primera vez que yo veo a una persona hablando en estéreo. Yo quería preguntarle cuándo fue el Día de las Madres. ¿Fue en mayo o en abril? Bueno, yo creo que fue en mayo porque mi mamá me mandó un ramo de flores. Mire, este, buenos días. ¿Se puede saber qué tienen de buenos? Bueno, que hoy no ha llovido. Y entonces usted sabe que en la oficina mía hay una gotera, ¿no? Y entonces en esa gotera salió una gota de agua que me cae en la cabeza. Yo no puedo trabajar tranquilo así. Quiere decir que cuando llueve, usted no trabaja, ¿verdad? No, yo sí trabajo. Lo que pasa es que mi oficina es tan reducida que yo no me puedo retroceder con la silla. Tengo que quedarme estático. Entonces cuando llueve la gota cae arriba de mi cabeza y a las dos horas me duele la cabeza. ¿Y usted sabe por qué no se compra una aspirina? ¿Por qué no se compra una aspirina? ¿Acaso que no gana lo suficiente para comprarse una aspirina? Es que si yo me compro la aspirina, yo me tengo que ir ni a pie, pues yo no puedo agarrar la auto y cómprame la aspirina. ¡Cállese! Que para eso es lo que sirve. Hágame el favor, señor Félix Gonzalito se va inmediatamente de mi oficina. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Señor Félix Gonzalito. Párese. Párese ahí para que usted vea que no soy una persona tan mala y tan ogra. Le voy a hacer un regalo. ¿Qué? ¿Que me hace un regalo? Pero no me lo va a descontar, ¿no? ¡No! No se lo voy a descontar de su sueldo, pero sí en sus utilidades. Usted sabe que el mejor chiste es la risa, ¿verdad? No. Pues sí. Yo le voy a echar uno para que usted se ría bastante y luego se lo eche a su esposa. Es un chiste, un chiste muy bueno, que tiene mucho colorido. Usted se va a reír mucho. Mire, yo cada vez que lo he hecho, en cualquier parte, la gente cae así amontonada de la risa, con ataques y todo. Ya usted tiene un ataque por dentro, ¿verdad? Yo se lo voy a echar. Resulta ser que había una fiesta en el bosque. Estaban organizando todos los animales. En eso se para el león y dice, a esta fiesta pueden asistir todos los animales que tengan plumas, que vuelen, que tengan escamas. También pueden asistir todos aquellos animales que naden, que repten, que caminen y todo aquello. Eso sí, a esta fiesta no puede entrar ningún animal que tenga la bocota grande. Y desde una piedra se ve un sapo, en lo que el sapo mira y dice que... Ay, pobrecito, el cocodrilo. El chiste es muy bueno, yo sé que usted se está riendo. Ay, es muy bueno, yo no sé qué es para el consejo. Yo le quiero hacer una pregunta. Ay, Dios mío, tenía la boca grande, tonta, como la lechija. ¿Cómo supo el sapo que estaban hablando del cocodrilo? Bueno, el sapo sabía porque el sapo en lo que estaba con... A mí no me importa. A mí no me importa lo que estuviera pensando el sapo. Lo que pasa es que el chiste es muy bueno y usted tiene que reírse. Ríase, señor. Yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Quién fue a avisarle al cocodrilo que no podía ir a la fiesta? Bueno, parece ser que había una persona cuando llegó, escuchó... Señor Félix Gonzalito, el chiste terminó y usted se tiene que reír. Ríase, por favor. Pero yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué el cocodrilo no fue a la fiesta? Bueno, porque parece ser que estaban bravos y... ¿Pero usted me está mamando al gallo o qué, señor Félix Gonzalito? Ríase, si no quiere que lo despida. Ríase, que el chiste es muy bueno. Ríase, se me larga inmediatamente. Váyase riendo. Ríase, va afuera. Ríase, que hable tu idiota, Dios mío. Ay, señor. Una última pregunta, mire. El sapo y el cocodrilo eran amigos tan bravos. Ríase, mire. Ríase. Es que si uno no pregunta, ¿cómo aprende? Gracias, señora. Gracias.